Tras la aprobación por unanimidad en la sesión plenaria por la Corporación Municipal de Torrelavega de la modificación de la Ordenanza General de Tráfico y Circulación del Ayuntamiento de Torlavega, el concejal responsable del área, Pedro Aguirre, ha explicado los aspectos más importantes de dicha modificación. En palabras del concejal, se trata de amortizar y regularizar los accesos de los vehículos a zonas peatonales, semipeatonales de carga y descarga, así como de las tarjetas que permiten estacionar en algunos de estos lugares, de tal manera que su uso resulte más racional y eficiente. El servicio de movilidad del Ayuntamiento será el encargado de tramitar este nuevo modelo de tarjeta, que obedecerá a un modelo único con una determinada vigencia ligado a la matrícula del vehículo. El concejal ha recalcado que se tendrá especial cuidado con ambulancias, vehículos de emergencia, servicios funerarios y otros que por su especial naturaleza así deben de ser contemplados. El responsable municipal de movilidad añade que con esta modificación de la ordenanza se da por finiquitado el funcionamiento que existía hasta ahora, en algunas de ellas y aquellas tarjetas que estén vigentes tienen una caducidad de tres meses. La puesta en marcha de esta modificación, según Aguirre, vendrá a clarificar, amornizar y racionalizar un elemento importante para la movilidad en Torlavega y teniendo siempre como prioridad la seguridad de las personas, puesto que el acceso a las zonas peatonales y semipeatonales tendrá que hacerse de tal manera que todos, conductores y peatones, seamos conocedores de ella.